Hola a todos los profesores, quiero desearles un feliz día, gracias por esa labor tan maravillosa que ejerce en su día a día, por ser las personas que forman nuestro futuro. Quiero felicitar a los profesores de la Universidad del Sinú en Díaz Bechara, señor, a los profesores del Liceo Universitario Juan Manuel Méndez Bechara y a mis profesores de la Escuela de Artes Saray Castilla de Bechara. Quiero agradecerle a una persona muy, pero muy importante para mí, mi profesora Dayana Parra. Gracias, profe, por ser una gran maestra, una gran profesora, por ser una gran amiga. Ella es el ejemplo de esa mujer trabajadora. Gracias, profe, de verdad, por compartir con todos nosotros, sus alumnos, todos sus conocimientos. La quiero mucho, la llevo en mi corazón y le deseo un feliz día. Chao.